...años de haber llegado a Memphis y ya me salió un child support de este tamaño, compadre. ¡En serio! Pero si alguien se hizo pasar por el Águila Negra dos años... ¿Cuántos años tienes, compadre? ¿Cómo te llamas? ¡Se llama Alex Lora! ¡Alex! ¡Está perdido, Alex! ¿Dónde están los papás de Alex? ¿Dónde están los papás de Alex? Aquí me... aquí me lo voy a quedar un rato si no me lo llevo. Yo tengo tres chamacos que llevé este día y uno más. Señoras y señores, ya sé que en Memphis son miserables para aplaudir. ¡Fuertes los aplausos para... ¡Dalía Sánchez! ¡Fuertes los aplausos para Dalía 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 Sánchez! Y los aplausos. Tú me haces sufrir y el amor apagarás. Tú no tienes perdón. Muchas gracias. 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 Gracias.